Música Por si acaso yo coloco 3000 toneladas al año de puta de pulpo de anchoveta Y si eso, y lo coloco a China, a España y a Tailandia, ok Y soy representante de empresas de esos países Si eso, parecía un vendedor ambulante y iba acá, soy vendedor ambulante Música 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 Música